Acompáñenme en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Gloria al nombre de los señores. Solo quiero tomar la presentación que hace el evangelista Lucas acerca del propósito de su evangelio y quiero que, como punto de partida, analicemos un tema que quiero compartir con la congregación que tiene que ver con Cristo, historia y noticia. Cristo, historia y noticia. Estaremos leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 4. Cuando usted me responda con un amén, yo sé que usted me encontró. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Padre, muchas gracias. Gracias por el gozo que ha experimentado tu casa por nuestros hermanos cubanos. Gracias, Señor, por la bendición de lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Gracias, Padre, por cada familia y cada persona que está aquí dándose cita, Señor, para gozarse en tu presencia. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando poderosamente, Señor, en nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, amado hermano. Amén. Hace algunas semanas fuimos invitados por la Iglesia de la Bendición, aquí cerca, en el Amártir, y mientras estuvimos preparando el sermón que íbamos a dar en esa oración, que precisamente giró en torno a Hechos 2, hablábamos acerca de los requisitos indispensables para ser usados por Dios como misioneros. Era un culto misionero y me habían pedido hablar acerca de las misiones. Y bajado en Hechos 2, que fue escrito por Lucas, nosotros estuvimos hablando acerca de la necesidad, amén, de ser enviados por Dios, la necesidad, amén, de ser llenos del Espíritu Santo. Pero en el tercer punto de ese sermón, tratamos acerca de cómo comunicar el Evangelio, o cómo convertir el Evangelio de historia a noticia. Y este punto definitivamente llamó mucho la atención, hasta cierto punto que varios hermanos han estado acercándose y hablando acerca de que sería bueno que estuviéramos hablando de ese tema aquí en la congregación. Así que mi intención en esta mañana es precisamente tomando a Lucas, que nosotros podamos ver la importancia de que usted pueda salir de aquí, no solamente conociendo la historia de Jesús, sino con una preocupación de que hasta qué punto Jesús está haciendo noticia en tu vida. ¿A qué punto Jesús es noticia en tu vida? Todos los que estamos aquí reunidos sabemos que Jesús es historia. Jesús es parte de la historia. Usted puede negar, amén, el que Jesús sea o no hijo de Dios. Usted puede negar el que Jesús tenga o no tenga derecho para ser el Mesías o el Rey de Israel. Pero lo que no se puede negar es que Jesús fue un hombre de la historia. Los registros están ahí, tanto fuentes cristianas como fuentes seculares, aseguran que en realidad todo apunta a que Jesús no es fruto de una mitología, no es fruto de un cuento de camino, no es fruto, amén, de un invento de alguien, sino que Jesús realmente existió, realmente vivió, realmente murió en la forma en cómo, amén, murió y para nosotros, Cristo, realmente resucitó. Amén. Ese es un hecho innegable. Ese es un hecho innegable. Se habla de que la influencia de Jesús fue tan poderosa en las culturas, en los pueblos, en la historia, que su influencia fue de tal manera impactante, que por eso se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Aunque usted sea un ateo, aunque usted sea un incrédulo, aunque usted sea alguien que no le gusta la iglesia, usted tiene que aceptar que históricamente la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Que de especial tenía este hecho, que de especial, que de glorioso tenía este simple carpintero con unas enseñanzas sencillas, sin alejarse mucho de su entorno, de su estilo de vida, sin alejarse mucho, sin tener que viajar, sin tener que escribir libros, sin tener que hacer poemas, sin tener que hacer canciones, simplemente la historia, todavía dos mil años después de él haber pisado esta tierra, siguen saliendo libros, siguen haciendo poemas, siguen haciendo, aleluya, canciones, y todavía la presencia de Jesús sigue reuniendo millones de millones de personas, de todas las culturas, todos los domingos, que aseguran que él resucitó. Amén. El poder del cristianismo es mostrado en la forma en cómo ha podido perseverar a pesar de los imperios. Lo han intentado apagar, lo han intentado ridiculizar, lo han perseguido, y cuando parecería que todo está muriendo, Dios en su soberana gracia levanta a hombres y mujeres que siguen proclamando que Jesucristo está vivo, que Jesucristo está vivo. Jesús es historia, la historia de la humanidad gira en torno al hombre del Calvario. Y eso es una proclama que tenemos como iglesia. Bueno, en el tiempo de Lucas, el mismo evangelista aquí, en los textos que hemos leído, nos dice y nos da una idea de algo que estaba pasando en su tiempo. En estos versos que hemos leído, Lucas nos expresa cuál es el método o cuál es el propósito de por qué él escribe su evangelio. Si usted va conmigo al versículo 1, usted se va a dar cuenta que hay algo que Lucas nos narra de que fue la motivación por la cual él se dio en la necesidad de escribir. Y él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las historias de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Lucas habla con seguridad. Lo que pasó con Cristo fueron cosas ciertísimas, pero muchos han querido poner en orden. En otras palabras, al igual que el día de hoy, mucha gente estaba escribiendo acerca de Cristo. Mucha gente estaba hablando acerca de Cristo. Mucha gente estaba hablando de las enseñanzas de Cristo. Y este evangelista, Lucas, que aunque no tenemos muchos detalles en su vida, simplemente nos dice que era médico amado, que era compañero con Pablo, de los viajes misioneros, es más un evangelista que médico. Él entonces, con la intención de aclarar las muchas voces que se estaban levantando, hablando acerca de Cristo y su obra, él entonces sintió la necesidad de escribir su evangelio. Pero el evangelio de Lucas va directamente dirigido a una persona en particular. Si usted va conmigo ahí al verso 3, usted se va a dar cuenta que el evangelista Lucas nos dice que me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Lucas le dirige, amén, su evangelio a un hombre llamado Teófilo. No tenemos con seguridad muchos datos acerca de Teófilo, pero simplemente por el hecho de Lucas llamarlo excelentísimo, ese título que Lucas pone ahí, excelentísimo Teófilo, está hablando de una persona que tenía cierto nivel académico o cierto nivel de influencia en su sociedad. Era un excelentísimo, amén, excelentísimo Teófilo. El nombre Teófilo significa amado de Dios. Así que aquí tenemos a un nuevo creyente llamado Teófilo que está siendo evangelizado por Lucas. Lucas tiene el propósito de que así como muchos se han propuesto hablar acerca de Cristo, Lucas tiene el propósito de él escribir un evangelio, hacer él una investigación como la hace un periodista, como la hace un investigador, y después de recopilar todos esos datos, amén, ponerlas por orden con un propósito. ¿Cuál era el propósito que tenía Lucas? En el verso 4, él nos dice cuál era el propósito que tenía. Lucas quería que Teófilo, aquel excelentísimo hombre, dice Lucas, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En otras palabras, Lucas le está diciendo a Teófilo, yo quiero que aquellas cosas que tú has conocido, las que tú has aceptado, que son ciertísimas, a mí me interesa que tú las conozcas bien. Hermano, hay cosas que no basta con simplemente conocerlas. El mundo está lleno de conocimiento, según usted va avanzando en edad, usted va teniendo diferentes conocimientos. Pero hay cosas en que no basta con que usted la conozca, hay cosas que usted y yo tenemos que conocerla muy bien. Porque al conocerla bien, es lo que nos va a permitir disfrutarla bien. Amén. El Evangelio de Cristo no basta con conocerlo. Hay mucha gente que conoce de la Biblia, hay mucha gente que conoce de Dios, hay mucha gente que conoce de Cristo, pero ha escuchado tantas voces que al día de hoy se encuentran confundidos. ¿Por qué? Porque no han conocido bien las cosas en las cuales han sido instruidas. Hermano, mucho de la flojera que hay en nuestras iglesias al día de hoy se debe a nuestras debilidades de púlpito, debilidades de enseñanza, lamentablemente, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que conoce, pero que no conoce bien las cosas que debe conocer. Así que Luca le está escribiendo a Teófilo, ¿para qué? Dice, para que conozcas bien y ¿qué era lo que él debía conocer bien? La verdad. Aleluya. ¿A cuánto le interesa la verdad? Amén. Ahora, hay un problema al día de hoy con el asunto de la verdad. ¿Por qué? Porque muchos se están asegurando la muerte de la verdad. Nosotros vivimos en un mundo relativo. ¿Y a qué llamamos con un mundo relativo? Bueno, a que parecería que cada cosa es según el color, con el cristal, con que usted lo mire. En otras palabras, lo que es verdad para ti no necesariamente tiene que ser verdad para mí. ¿Esa es tu verdad? ¿Te da resultado esa verdad? Bueno, pues vive tú tu verdad y déjame a mí vivir con mi verdad. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy y lamentablemente la iglesia no escapa de esa realidad, hermano. Amén. Muchos están hablando de la muerte de la verdad. Sin embargo, Cristo no dijo que Él era parte de la verdad. Cristo no dijo que yo soy una verdad entre muchas cordades. No, 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 no. Él dijo categóricamente yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo no es una verdad Cristo no es parte de una verdad Cristo es la verdad. ¡Aleluya! Y pudiéramos añadir ahí Cristo es la verdad verdadera. ¡Aleluya! Cristo es la verdad verdadera. Ahora, para no confundirlo mucho ¿a qué nos referimos cuando hablamos de verdad? ¿Qué es la verdad? Pastor, ¿y cómo usted define la verdad? Escuché a un pastor que definía la verdad de la siguiente manera. La verdad es aquello que se corresponde con la realidad. La verdad es aquello que se corresponde con la realidad. Permítame dar un ejemplo de... Imagínense que yo que me estoy dirigiendo a ustedes en esta mañana de repente le diga hermano, qué bien nos sentimos en el día de hoy. qué felices estamos aquí, qué contentos estamos con este hermoso sol y en esta playa. Bueno, pudiera ser que nos sintamos bien, pudiera ser que estemos felices, pudiera ser que estamos contentos, pero esa declaración no es verdad. ¿Por qué? Porque no se corresponde con la realidad. En otras palabras, no estamos en una playa, estamos en el 43-00 del anoño, estamos en un edificio que es una iglesia que se llama Roca Eterna. Yo espero que ninguno aquí esté pensando que esté en la playa. Sería un problema la gente comenzar. así que la verdad no depende de que usted se sienta que es la verdad. Ay, no, no, si yo creo que estoy en una playa, lo importante es que en mi sentir estoy en una playa. Comienzo a quitarme la ropa. No, 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 no. Eso no se corresponde con la verdad. Amén. Así que cuando usted hable con Cristo, cuando usted hable de Cristo, no presenta a Cristo como parte de una verdad. No, no, no. Todas las religiones tienen al mismo Dios. No, 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 no. Todas las religiones van al mismo camino. No, 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 no. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. La única verdad verdadera en la que debemos creer bien los cristianos es aquella que descansa en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Él es la verdad. Y repito, Él es la verdad. Él es la verdad. Y dice Lucas aquí, tú debes conocer bien esa verdad. Esas cosas que fueron ciertísimas, debes conocerla bien. Ahora, si usted se fijó en el tema que estamos tratando en esta mañana, estamos hablando de que Cristo es historia y Cristo es noticia. estamos hablando de la historicidad de Jesús, hasta qué punto Jesús es cierto. Ningún académico al día de hoy, ningún historiador puede negar que Jesús es historia. Sería una sabía cualquiera que quiera decir Jesús fue el invento de los judíos. recuerdo el gran profesor Juan Bosch que en su libro Judas el Calumniado dijo que Pablo tenía tanto conocimiento que Jesús fue un hombre histórico pero que Pablo se inventó a Cristo. En otras palabras, Pablo lo que hizo fue tomar toda la referencia y la profecía del Antiguo Testamento y armar el muñeco para que ese Jesús histórico fuera el Cristo de los judíos. Eso lo enseñaba el doctor Juan Bosch. Bueno, sin ánimo de querer entrar en discusión con eso, sabemos que eso no es así, pero lo importante es que aún el doctor Juan Bosch que era un ateo, que no creía en el asunto de la efectividad de la iglesia, pero aún él tiene que reconocer que Jesús era un hombre histórico. Amén. Y la iglesia al día de hoy sostiene su fe, sostiene todo lo que hace, sostiene todo lo que produce, toda la razón de ser de nosotros aquí, por lo que usted se levanta los domingos de la mañana, por lo que usted da ofrenda, por lo que usted da diezmo, por lo que usted busca conocer la doctrina de la iglesia, por lo que usted está aquí todos los domingos, o los días de la semana, lo único que nos asegura es que estemos aquí, o que nos motiva es porque creemos en Jesús como el Hijo de Dios que fue histórico. Ahora, ¿cuál es el centro de mi enseñanza de esta mañana? El centro de mi enseñanza es que si bien es cierto que nosotros debemos conocer a Jesús histórico, ese Jesús debe convertirse en noticia para cada uno de nosotros. Y déjenme ilustrar este siguiente punto. Si nosotros vamos ahora mismo, y fue el punto que usé en la iglesia pasada, si nosotros vamos ahora mismo ahí al alonio con Michiel y de repente dos carros que venían chocaron y se entraron matidos y hubo varios muertos cuando Dios vive, eso me dice esto es que es gracioso, usted es como que es decir, me está hablando de muerte y cosas para que usted me pueda entender. si usted es testigo de ese acontecimiento, ese acontecimiento en el momento en que ocurra será una noticia. ¿Por qué? Porque moverá a todos los medios de comunicación de alrededor. Yo le aseguro que ahí aparecerá el canal 2, aparecerá Foda, aparecerán todos los canales locales y el helicóptero alrededor mirando con las luces. Ese hecho será una noticia y cuando usted se siente en su casa, usted va a prender el televisor y si a usted lo entrevistaron, usted va a llamar a su familia y va a decir, hicieron una entrevista con algo que pasó la víctima, pon el canal para que tú me veas lo que yo dije, eso fue terrible. Es más, si esa noticia ocurre, yo le aseguro que a usted hasta lo van a llamar de otro lugar para decir, hey, escuché que pasó algo por allá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú sabes algo de eso? Por cierto, quiero saludar a mi familia y mi mamá y... le amo a mi mamá, ¿verdad? Pero mi mamá a veces vive más pendiente a las noticias de Detroit que a las noticias que yo que vivo aquí. Porque mi mamá que siempre está en la casa desde que escucha la noticia en Detroit, ella, ¿qué pasó en Detroit? Y yo tengo que explicarle a ella que Detroit es lejísimo, a veces ella me habla de cosas ¿y tú no escuchaste eso? No, no he escuchado de eso. No, pues mira, ubígate porque tú vas a ver si estás conmigo. ¿Por qué? Porque están pendientes a las noticias. Ahora, ese hecho que sucedió ahí será una noticia. ¿Verdad? Pero según vaya pasando el tiempo, ese hecho que es noticia se convertirá en una historia. En otras palabras, quedará archivado en un libro, en un periódico, quedará archivado, pero según vaya pasando el tiempo, dejará de ser noticia. No quiero trasladar su mente, pero como latino, recordamos una canción que decía, tu amor es un periódico de ayer. ¿Cuánto la recuerda? Amén. ¿Eh? Bueno, porque solamente el pastor sabe esa canción, porque también sabe. ¿Verdad? Entonces, es una canción que se hizo famosa. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura leer. Fue el titular que alcanzó página entera. Por eso ya te conoces donde quieres. Pero ya pasó. ¿Qué es lo que está diciendo el intérprete? Y me perdona, hermano, que estoy usando esto. Y yo, ahí se me prende el diablo. Tranquilo, hermano, espere eso. Simplemente estoy ilustrando el punto. Sí, porque el pastor y reverente cómo se pone una reflexión en el futuro. Espérese, déjeme ilustrar el punto. Déjeme ilustrar el punto. Lo que está diciendo ese escritor es que el amor que tuvo con esa persona ya pertenece al pasado. Que si bien es cierto que sucedió, ya no hay noteridad, ya no hay interés. ya cuando usted compra un periódico y usted lee la noticia, ya usted la echa a la basura. Si usted ve el noticiero en la mañana y la misma noticia de la mañana se la pasan a las seis de la tarde, pierde interés para usted. Y por interesante que se vea, ¿qué es lo que usted va a decir? Ah, no, ya yo vi eso ya. Sí, ya yo sé que fueron cuatro que mataron. ¿Por qué? Porque poco a poco esa noticia se va convirtiendo en historia. ¿Y por qué yo tomé esto como base? ¿Por qué? Porque Luca le está evangelizando a Teófilo y le está diciendo Teófilo lo que muchos están hablando aunque es noticia en nuestro tiempo, aunque es historia porque realmente sucedió, dice la historia que fueron ciertamente ciertísimas entre nosotros. Yo te la voy a coleccionar para que tú seas instruido en las cosas que conoces. Ahora, Jesús es historia. La pregunta que tengo para ti en esta mañana ¿Es Jesús noticia para ti? Aleluya. Ok, ¿conoces de la Biblia? ¿Conoces los mandamientos? ¿Conoces de geografía bíblica? Déjenme decirle hermano que yo he visto gente que conoce más de la geografía bíblica y de los tiempos pasados que los que conocen su propio barrio? Hay gente que te habla del Imperio Romano y del Imperio Asirio y del Imperio Tercoso y te muestra el mapa y todo. ¿Saben más del siglo pasado que de las calles donde viven? Y yo no tengo problemas con eso. De hecho, también me gusta la historia sobre todo de biografía. Yo soy fanático de la biografía. Me encanta consumo biografía, me encanta leer la biografía. Pero todo eso es historia. Eso no es noticia. Y para que una iglesia sea efectiva en este tiempo tiene que convertir a ese Jesús histórico en una noticia para todos en el día de hoy. Hermanos, si Jesús no es noticia para ti, no vas a poder disfrutarlo. ¿Usted ha escuchado la expresión perdió el primer amor? ¿Y por qué se pierde el primer amor? Bueno, algunos dicen que ese primer amor se está basando en Apocalipsis. Cuando el Señor le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aunque no tiene nada que ver con lo que nosotros como evangélicos a veces pensamos. Ese fue el primer amor de esa congregación. Amén. Pero nosotros cuando vemos a alguien fogoso en el Evangelio, a veces hasta lo amenazamos diciéndole, déjalo que él está en el primer amor. En otras palabras, eso se le va a pasar. Yo era así, yo era peor que él. Yo me emocionaba y brincaba y saltaba. ¿Usted sabe por qué usted y yo saltábamos y brincábamos? Porque cuando conocimos a Cristo, en el momento en que lo conocimos, Cristo se volvió en una noticia para nosotros tan gloriosa, tan especial, que usted quería compartirlo con todo el mundo que estuviera a su alrededor. Pero lamentablemente como el tiempo va pasando, hemos dejado esas historias allá y Jesús ha pasado a ser un hombre histórico y no una noticia para el día de nosotros de hoy. Iglesia, ¿es Cristo noticia para ti? Pastor, ¿cómo sé yo que Cristo es noticia para mí? Sencillo. si usted me habla de los milagros de la Biblia es excelente. Usted puede nombrármelo uno por uno todos los milagros de la Biblia. La pregunta es ¿dónde está ese Dios que hacía esos milagros? ¿Cuáles milagros ese Dios de la Biblia que conoce esta historia, ¿cuáles de esos milagros se están manifestando en tu propia vida? ¿Vives tú en un nivel de vida milagroso? ¿Ves a Dios obrar en el día a día? ¿Ves la mano poderosa de Dios guiándote como guiaban a los profetas? ¿Ves la mano de Dios estando contigo en todo lo que tú emprendes así como estaba con cada uno aleluya de los antepasados? Hermanos, los registros y las historias bíblicas están puestas ahí como historia para que usted y yo la convirtamos en noticias al día de hoy y que así mismo podamos decir el Dios que sanó históricamente allá aquí también puede hacerlo el Dios que libertó al pueblo Israel en Egipto también puede y está libertándonos a nosotros al día de hoy hermanos saquemos a Cristo de la historia y volvámonos noticias saque a Cristo de la historia Cristo no se quedó en tu país en los años 80 cuando te convertiste Cristo no se apió del avión o no se apió o no se quedó en el desierto no, no, no Él si te pasó por el desierto Él estuvo contigo Él se montó contigo en el avión Él vino contigo ¿sabes por qué? porque Él no quiere ser una historia del pasado Él quiere ser una noticia del presente dime ¿qué está haciendo Dios hoy contigo? ¿qué está haciendo Cristo hoy con tu familia? ¿qué está Cristo hoy haciendo en tu sector? ¿qué está haciendo Cristo en tu iglesia? ¿dónde está la gente que puedan proclamar las noticias de Dios que puedan decir a mí me sanó a mí me libertó a mí me libertó a mí me libertó ¿sabes dónde está el problema de nosotros? que nos hemos convertido en muchos teóricos en teoría la gente les resuelve todos los problemas en teoría la gente sabe cómo administrar una empresa cómo echar adelante una nación y me perdonan hermanos pero en eso los dominicanos somos especiales usted se sienta con un dominicano y el dominicano sabe de todos vos el dominicano te dirige el país de aquí no, no, no mira lo que tiene que hacer el amigo es que este preso en teoría el dominicano sabe de deporte el dominicano está viendo el juego de béisbol y de la banca él está dirigiendo al equipo pero ¿y cómo ese manager mete ese jugador? pero no y el boxeo es que somos grandes hermanos usted ha visto un boxeo si usted ve un boxeo como un dominicano alejese un poco porque el dominicano suda también pero nadie se sube al ritmo nadie agarra un bate nadie se ve al juego o gloria al nombre del señor ¿por qué? porque desde la grada dirijo todo te digo una cosa cuando tú estás solamente citando las historias de la biblia puedes hablarme de Moisés de Sansón de Samuel pero te digo una cosa todo eso es historia háblame de lo que Dios está haciendo al día de hoy déjame la historia y háblame de las noticias quiero ver que Dios está haciendo en ti quiero ver quiero ver quiero ver que Dios está haciendo en tu familia que Dios está haciendo en tu matrimonio que Él está haciendo en ti aleluya la gente no quiere historia la gente quiere noticias aleluya cuando usted le hable a alguien en su trabajo no te va a preguntar cuánta vida tú sabes te va a preguntar te dio resultado de ir a esa iglesia aleluya vale la pena dedicar dos horas de un domingo a ir a escuchar esa iglesia gloria al nombre del señor que fue lo que te cambió gloria al Señor que fue lo que me dieron te lavaron el cerebro te cambiaron gloria al Dios ¿saben por qué? porque el mundo allá afuera está esperando las noticias de Dios aleluya está esperando las noticias de Dios aleluya yo tengo una carga por los periódicos de aquí en estos días llamé a uno para averiguar los precios de una columna y esas cosas porque me gustaría comenzar a escribir en los periódicos que sean cualquier asunto que tenga que ver con el cristiano quiero escribir en los periódicos ¿saben por qué? yo no sé que tanto usted lee la prensa de Edith Roy pero cuando yo voy a los lugares a veces me llevo cuatro o cinco periódicos diferentes dedico una tarde lo abro todo y comienzo a ver ¿qué malo que nuestros periódicos están llenos de brujería? y usted lo ve y usted dice que me prende el diablo mira que ese señor se sabe botánica que se yo que no pero lo grande es que usted escucha personas ahí con foto y todo rectificante yo quiero asegurarme que me descaricite al maestro que se yo que mi esposo volvió cuando no parecía imposible y yo y usted se ríe pero es así lo ha visto usted y yo me pregunto ¿y dónde está cuando se bajaron? ¿será que Dios no está haciendo nada en Detroit? ¿por qué no aparece alguien a la que Dios le haya sanado o a la que Dios haya libertado diciéndole oye voy a apagar una página entera para decirle a Detroit entero que hay un Cristo que está vivo que hay un Cristo que bajó para él alguien está entendiendo hermano dejemos la historia y comentándola en noticias del reino las redes sociales cuando son apenas las redes sociales y yo uso redes sociales el que no esté en redes sociales ahora mismo hermano lamentablemente no existe no existe las redes sociales no son ni buenas ni malas depende del uso que ustedes pero hermano ¿usted sabe las basuras que usted lee en las redes sociales? yo respeto cada perfil yo respeto cada quien que publica lo que sea yo lo digo si no me interesa no visito esa página uno tiene la libertad ¿verdad? pero usted sabe lo disparate que usted encuentra en las redes sociales los chismes los pleitos las indirectas y lo grande que encontramos a gente que a todos le dicen a mí amén hermano fue directa que se le envió así se habla eso eso historia amén pero Cristo predica no se predica no sabes explicar ¿por qué? porque Cristo para ti se ha convertido en historia no en noticia hace tiempo que no puedes contar un milagro hace tiempo que no puedes contar una puerta abierta hace tiempo que no puedes decir una obra poderosa que Dios ha hecho en ti hermano tenemos que recapacitar y comenzar a traer Cristo como te movías en el libro de los hechos muévete ahora Cristo como te movías en la antigüedad muévete ahora quiero que tú seas noticias para el mundo amén ¿qué significa evangelio? ¿tú sabes la expresión de evangelio? ¿qué significa evangelio? bueno para los que somos creyentes buenas nuevas y esa palabra buenas nuevas significa buenas noticias ¿y en qué consiste en esa buenas noticias? bueno el evangelio es buena noticia ¿por qué? porque encontramos salvación hay paz con Dios hay perdón de pecado hay gloria de parte de Dios a través del evangelio pero ¿sabes qué también significan esas buenas nuevas? esas buenas nuevas esas buenas noticias significan también que hay otras noticias que no son tan buenas si hay buenas nuevas es porque hay malas nuevas y usted decide cuál vas a contar si las buenas nuevas o las malas nuevas hermano lamentablemente para el mundo hay malas noticias y no quiero aterrorizarte ni que estres en pánico pero la Biblia habla de que este mundo irá de mal en peor lo que está pasando hermano en todas nuestras ciudades es algo alarmante parecería que todo el mundo está en crisis parecería que hasta la misma naturaleza está protestando de todos el mundo ¿sabe por qué? porque hay malas noticias para el mundo viene juicio de Dios hermano viene juicio de Dios el reloj profético aleluya de Cristo se está cumpliendo al pie de la letra hermano sonará la trompeta y ese día será glorioso para algunos pero será día de llanto y de angustia y día aleluya de temor de crujir dientes para otros en lo que ese día se manifiesta usted y yo estamos para proclamar que hay buena noticia que hay buena noticia que el Dios que es el servido todavía puede libertar todavía puede sanar todavía Dios tiene la última palabra hay salvación en Cristo pero tenemos que proclamarlo no como algo que pasó en la historia sino como algo que está pasando al día de hoy Cristo tiene que ser noticia en tu vida hace que tiempo no le testificas a la gloria piensalo por un momento te acuerdas esos días de gloria no lo creyente cuando recibiste el Espíritu Santo cuando te llenaste de Dios cuando tu corazón rebosaba de alegría por comunicar la verdad de Dios cuando asegurabas que no te podías quedar callado cuando querías que todo aleluya el mundo conociera lo que tú estabas experimentando que pasó una noticia que la convertiste en historia hermano por glorioso que haya sido el pasado yo no me puedo quedar en el pasado yo no puedo quedarme en el pasado el pasado por glorioso por lamentable que haya sido ya es pasado no puedo arreglarlo no puedo remediarlo prefiero enfocarme en que estoy viviendo al día de hoy cual es mi temporada cual es en la temporada en la que Dios me tiene al día de hoy para que para que Cristo sea noticia y no solamente historia quiero ir terminando hay muchas iglesias que al día de hoy están cerrando sus puertas escuché un dato asombroso recientemente en Estados Unidos todos los meses escuchen mensual no es anual mensual están cerrando 100 iglesias 100 iglesias mensuales están cerrando en Estados Unidos eso es alarmante la asamblea de Dios tiene una estadística usted la puede buscar en la página de internet de asamblea de Dios todos los años más de 150 pastores dejan el ministerio pastores con credenciales están dejan el ministerio para dedicarse a otras cosas que no sea pastorear ¿por qué? porque prefieren no mira yo gano más me dan mis retiros y cosas una empresa con medio trabajo de 8 a 5 no tengo que estar bregando con tanta gente con tanta cosa ¿qué está pasando con el cristianismo al día de hoy? esto lo puede ver en nuestra ciudad basta con usted darse una vuelta con nuestra ciudad y usted va a ver templos que en su momento fueron hermosos fueron maravillosos que al día de hoy están abandonados y cerrados y usted se pregunta ¿dónde están los miembros de esta congregación? ¿dónde están los que tuvieron la fe y Dios les proveyó para hacer tan grave edificio? ¿qué pasó? las circunstancias pudieran ser muchas las situaciones pudieran ser diferentes pero todas pudiéramos englobarla en un solo conjunto Cristo se volvió histórico para ellos y dejó de ser noticia esta iglesia para poder seguir hacia adelante no se puede detener si el pasado fue glorioso el futuro también será glorioso no por los hombres que estemos aquí sino por el Dios que ha establecido esta congregación hermano por glorioso que haya sido tu vida cristiana en el pasado si no eres capaz de traerlo a este presente Cristo será historia para ti pero no será noticia Lucas nos habla en esta mañana de que Cristo ciertísimamente vino murió y resucitó y nosotros también somos testigos de eso usted y yo somos testigos del poder transformador de Cristo es ese poder real en tu vida que Dios nos ayude hermano en esta manera indique su rostro vamos a orar aleluya gracias Jesús Él no está muerto Aleluya Él está vivo su resurrección es nuestra garantía Él está vivo Él se está moviendo Él está salvando Él está revelándose Aleluya todavía Él está sanando Aleluya todavía Él está restaurando todavía Él está perdonando Aleluya Aleluya dile Cristo que tú no seas historia que tú no solamente sea historia en mi vida que tú seas real que tú seas una noticia que la proclame todos los días de mi vida Aleluya oh gloria a Dios deja que el Espíritu Santo te refresque si has estado luchando si has estado cansado si has estado luchando por alguna situación si se ha apagado tu fe si las situaciones y las circunstancias han intentado ahogar tu fe te vengo a refrescar de parte del Espíritu Santo y decirte que todavía hay salida en Dios que todavía Dios quiere ser real y personal que al Dios al que tú le sirves no está en un madero que no está en una tumba Él se levantó y quiere ser noticia viva para ti al día de hoy yo quiero creer que Él se está moviendo yo quiero creer que Él está sanando yo quiero creer que Él está libertando yo quiero creer Aleluya que Él está restaurando yo quiero creer Aleluya que Él está dando vida con vida yo quiero creer que Él sostiene a su presa yo quiero creer Aleluya que Él está vivo Aleluya no crees conmigo no crees conmigo piden piden al Espíritu Santo ahí piden al Espíritu Santo lléname 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 Aleluya que mi copa esté rebosando lléname lléname Aleluya no quiero vivir de las glorias del pasado no quiero vivir del pasado glorioso no, 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 no quiero ir de triunfo en triunfo de victoria en victoria en Cristo Jesús si señor que lo viene el altar mientras usted mantiene su comunión no se distraiga por favor estamos peleando una batalla hay mucha gente que vino quizás turbado vino quizás Aleluya arrastrando los pies los que eran verdes pastos se han convertido en sequedales gente que se ha estado consumiendo poco a poco que ha perdido la orientación Aleluya y hoy está aquí pero está luchando está luchando porque le enseñaron desde pequeño que Dios era real pero Dios ha desaparecido de su vida ha desaparecido de su entorno oh conservan una religión pero no conservan al Cristo vivo Aleluya ellos conocen textos bíblicos pero no viven la libertad gloriosa de Hijo de Dios quiero abrir este altar para los amigos Aleluya que nos están visitando la vida en Dios comienza con aceptar a Cristo no porque estemos totalmente convencidos sino porque le demos la oportunidad al Señor Aleluya para entregarnos a su corazón Dios te bendiga Jóven Dios te bendiga bienvenido Aleluya quiero abrir este altar puede 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 de frente a mí gloria a Dios de frente gloria a Dios voy abajo gloria a Dios Erika familiar gloria a Dios Aleluya Erika sigue trayendo a su familiar gloria a Dios Aleluya es nueva y sigue trayendo héroes gloria a Dios Aleluya de que ella encontró algo Aleluya ella encontró algo que la transformó que la cambió no estoy diciendo que sea una santa no estoy diciendo Aleluya que no hay cosas que cambiar pero ella le está diciendo a sus compañeros a una de las redes sociales encontré una iglesia donde Dios se mueve donde Dios se mueve donde hay vida y vive en abundancia Aleluya noticias 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 donde están las noticias a quien se entrega a testificar algo llámenme y diganme un milagro llámenme y diganme un milagro Aleluya a veces nos congregamos 200 nos congregamos 250 100 personas aquí y pasan semanas y no hay un milagro que se encuentre donde están los milagros donde están los milagros Roquete Erna cree en los milagros donde están los milagros quiero escuchar testimonio quiero escuchar testimonio para la gloria de Dios Aleluya Aleluya si quieren la oración amigos por salvación puedes pasar la familia que nos está visitando estamos en la disposición de orar por ustedes cuando quieran puede ser en este momento si no síganos visitando gracias por estar con nosotros Aleluya alguien más quiere a Cristo alguien más quiere a Cristo en esta tarde denos unos minutos hermanos yo sé que hay cosas que hacer yo sé que hay cosas que hacer pero pero denme un minuto porque el Señor está ministrando el Señor está ministrando Aleluya el Señor está fortaleciendo el Señor está dando vida y le está dando una abundancia hay salvación de Dios en este lugar dé un minuto al Espíritu Santo yo sé que la comida está buena yo sé pero vamos a mantener la comunión vamos a mantener la comunión hermanos Aleluya Dios en este momento el llamado al altar es un llamado respetuoso Aleluya Dios está moviendo Él está otorgando salvación Él está otorgando salvación Él está otorgando salvación ayúdenos ayúdenos vené el corazón ahí vené el corazón ahí Aleluya Aleluya Iglesia nuestro Dios está vivo Iglesia nuestro Dios está vivo Iglesia nuestro Dios está vivo Aleluya oh gracias ayúdenme con la oración aquí gloria a Dios Aleluya póngase de pie póngase de pie hay salvación en la casa escúcheme si usted necesita la oración creemos en la oración si usted ha estado luchando porque ha estado pasando por un proceso de sequedad yo no hago milagros pero conozco a uno que lo hace yo no tengo la solución a tu problema pero conozco a uno que tiene la solución a tu problema yo no puedo encender tu corazón pero conozco a uno que lo enciende yo no puedo darte vida pero puedo orar a uno que la da y la da en abundancia conozco a un hombre que no es historia es noticia se llama Cristo se llama Cristo se llama Cristo aleluya si necesitas oración por fortaleza te quiero invitar a la altar ven ven y búscale la oración no es porque no es por lo que dirán es porque necesitas la oración Dios bendiga a estos hombres Dios bendiga gloria a Dios aleluya Dios te bendiga gloria a Dios que bendición es cuando vemos niños así con paz de la presencia del Señor venga 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 que queremos orar los diácos que me puedan acompañar aquí en el altar a orar por estos hermanos gloria a Dios venga venga vamos a llenar este altar diga al Señor que tu no seas historia que tu no seas historia que tu seas noticia noticia quiero quiero darle una noticia a mi familia que me encontré con el que me cambió que me encontré que me encontré con el que está vivo aleluya alguien más necesita la oración la Biblia dice si dos o tres se pusieran de acuerdo sobre cualquier asunto serían excusados Cristo es más que religión Cristo es más que Pentecostés Cristo es más que religión Cristo es más Él es vida Él es vida Él es vida Él es noticia para ti aleluya el altar está abierto busca un amigo busca un amigo busca un hermano que ore por ti busca un hermano ahí aleluya no te vayas de aquí sin Cristo no te vayas de aquí siempre te bajo aleluya aleluya es para devolverte el poder es para devolverte la alegría es para devolverte la victoria es para devolverte la gracia es para devolverte aleluya es poder con el Salvador aleluya adorado 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 si él no quise la garantía adorado si él no quise la garantía adorado él no se va a ver para devolverte él se mueve en la tercera él no se va a formar él en mi corazón él en mi corazón él se mueve él se mueve él se mueve él se mueve él no 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 se mueve ¡Gracias! 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 Te quiere llenar como cuando te transgabas por día. Te quiere llenar como cuando recibías su presencia. Dejo, no se ha rompido. Dejo, no se muerto. Deja lo que se mueva. Deja lo que se mueva. Deja lo que se mueva. No importa si fuiste libre, no importa los años que vengas en la iglesia. Hoy, hoy en la fuente, hoy en la fuente, hoy en la fuente, el Dios que hizo el día de ayer, lo está haciendo hoy, lo quiere decir hoy, en el camino, ¡Aleluya! 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 El capitán fue y le dijo, ¿hasta cuándo estará durmiendo, don Milón? ¡Aleluya! 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 Y entenderás que hay una barca que se está hundiendo, que hay familias que se están destruyendo! ¡Aleluya! 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 Pida milagros en esta semana! ¡Pida milagros en esta semana! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es noticias para ti, Enra! ¡Es noticias para ti! quizás te sabes el manual entero de la asamblea de Dios conoces todas las doctrinas conoces todos los libros de la Biblia sabes de teología pero estás durmiendo no estás hasta cuando estarás durmiendo dormilón levántate no es posible hermano que vengamos aquí con una prisa como que Dios merece lo último porque quiero irme a vivir mi vida así se te está consumiendo tu vida la Biblia dice oh cosas que ojos murió mi oído escuchó son las que Dios ha preparado para los que le aman y atención esas cosas que ojos murió no son en el cielo que están si usted ve el contexto Pablo está hablando de cosas que aquí Dios las tiene para ti Dios tiene para ti cosas que ojo no oyó que oído no oyó que no han subido al corazón malo pero tú estás tan entretenido estamos tan entretenidos que llegaremos al cielo y veremos muchos regalos muchos regalos muchos regalos que Dios dirá sabes por qué tienen polvo esos regalos porque eran para ti pero nunca nunca lo pediste hermano levanté Dios no puede ser historia Dios tiene que ser noticia haga de Dios noticia en su trabajo haga de Dios noticia en tu empresa haz de Dios noticia en tu escuela haz de Dios noticia en tu hogar que Jehová te bendiga y te guarde haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti abundante paz el Señor te bendiga gracias gracias Padre gracias gracias